Bueno, aquí seguimos porque estamos en nuestra casa, entonces eso es así, ¿verdad? Me llamaron, ahora vienen los muchachos, pero a mí me interesa mucho, ministro, que yo quiero reiterar, faltan muchas cosas, yo he hablado mucho de anticiparnos a los acontecimientos, yo siento que el brote no ha llegado evidentemente a su máximo y que hay muchos más casos de lo que las estadísticas dicen, porque no todo el mundo puede hacerse pruebas, pero hemos tomado las previsiones ante, y no quiero crear pánico ni nada, si el brote se puede desbordar un poquito, tenemos los lugares, por ejemplo, a mí me llaman de la clínica Centro Médico de las Colinas, que pusieron 90 camas, pero se las llevaron y el pueblo estaba protestando, usted nos puede dar información al respecto, ministro. Bueno, ahí había un proceso de negociación que iba, que venía, y el movimiento de las camas fue precisamente producto de esa negociación, que creo que ya definitivamente se ha llegado a una solución. Eso se está llevando en el Ministerio de la Presidencia, y no tengo en este momento a exactitud a qué se llegó. Pero creo, creo que ya definitivamente se ha llegado a un acuerdo y que vamos a disponer de suficiente espacio. De todas maneras, en la propia... ¿Y quiénes son los que también tienen que colaborar el empresariado privado? Yo no estoy diciendo que donen y que regalen, pero el empresariado privado debe colaborar, no todos debemos dejarlo al gobierno. Estamos en una situación de crisis, esto es de vida o muerte, lo digo todos los días. Vamos a ayudar a las autoridades también, vamos a colaborar, vamos a dar un poquito de nosotros, ¿no? Adelante, Ruskin. Sí, Iván. Mira, el señor ministro tiene tres compañeros que le acompañan en el día de hoy. Esos compañeros son... Vamos a dejar que ellos se presenten, cada uno, por favor, empezando por el caballero. Sí, bien. Está enfocando. Hombre, empiece por la dama. Empezamos por la dama, ¿verdad? Eh, perdón. Dama, adelante, disculpe. Muy buenas. Yo soy la doctora Fara Peña, directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Un placer estar aquí con ustedes. Señor, espejuelos acá. Sí, yo soy Eide Alvarado, yo soy el coordinador del proyecto Aurora, un proyecto de innovación para la conexión de la ciudadanía con el Ministerio de Salud Pública. Muy bien. Buenas tardes. Saludos a todos ustedes, a toda la población. Mi nombre es José Luis Cruz. Soy director de gestión de riesgos y atención a desastres del Ministerio de Salud Pública. Bien. Estas personas están aquí en compañía del ministro. Si alguna de las preguntas que usted tiene, pues quiere también realizársela a los compañeros, ellos también están disponibles. Pero ahora vamos con mis compañeros del show del mediodía. Vámonos con Miguel, Abigail y Grail. Así es. Así vamos con nuestros compañeros del show del mediodía, que también tienen preguntas interrogantes. Saludándolo a los tres. Ivonne, Abigail, Grail. Empezamos con las damas. Ivonne, adelante. Muchísimas gracias. Te voy a aprovechar rápidamente para dejar ahí abiertas las dos preguntas que quiero hacer al ministro. Porque esta mañana el error de prensa que se revisaba hablaba de la aplicación del plan Aurora, justamente. Y había anunciado que se va a incorporar entonces esa aplicación en redes y que va a incorporar un grupo de médicos. Mi pregunta, señor ministro, ¿qué papel va a jugar en este caso el Sistema Nacional de Salud? Es decir, ¿es un sistema como un instrumento paralelo de salud o cómo va a funcionar? Una. Y mi segunda pregunta, ¿por qué dentro de todas las comisiones no se incorporan ni a los médicos ni a las sociedades médicas? ¿Y por qué no le anuncian, o podríamos esperar en la próxima reunión, un plan de contención nacional que involucre a todos, que la gente sepa hacia dónde van ustedes, como responsables de este tema que ahora a todos nos ocupa y nos preocupa? Esas son mis dos preguntas. Yo no entendí bien la primera pregunta, pero empiezo por la última. ¿Se la puedo repetir? Desde el inicio, el Ministerio de Salud Pública creó una comisión nacional para el COVID, donde están todos esos sectores que ella está mencionando. Allí está no solamente el Servicio Nacional de Salud, el Colegio Médico, azonadores, Fuerzas Armadas, policía, empresariado, el clúster que se encarga de turismo de salud, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas también, Andeclip, y su presidente Rafael Mena. Es decir, prácticamente el tinglado social dominicano está en esa comisión, incluyendo al doctor Férez Iglesias, que es miembro de esa comisión también. Es decir, todos los sectores han sido integrados en esa comisión y se ha creado la activación también del COE, en el cual toda la coordinación interinstitucional nacional se lleva a cabo para casos como este que estamos enfrentando en este momento. De manera que el proceso de integración es continuo y permanente en la lucha contra el COVID-19. Puedo mencionar también, a pesar o a propósito del señalamiento que Iván hacía, de que estamos recibiendo de la empresa privada grandes aportes hacia el enfrentamiento de esta situación. Muchas de las grandes empresas de aquí, algunas que no quieren ni siquiera que las mencionen, están organizando la entrega de donaciones que poco a poco se van a ir recibiendo en el ministerio. Eso es lo que queremos. Y ya la estamos recibiendo. Acabamos de recibir un contenedor de alcohol que nos ha donado aduanas, por ejemplo. Puede decirlo, puede decirlo. Y eso se va a distribuir, ya se empezó la distribución hoy en todos los hospitales, porque son tanques de 55 galones de alcohol que serán puestos en manos de todos los hospitales. Igualmente, mascarillas, equipos, o sea, hay hasta refrescos, agua que está siendo donada y que está siendo trasladada a los centros donde se presta la atención en la República Dominicana. Muy bien. Tenemos a Abigail y a Greimer en la línea. Greimer, adelante. Bueno, gracias, gracias. Saludar al ministro y felicitarlo por su gran labor. Yo quiero dirigir mi comentario y mi pregunta a lo siguiente. Le vamos a mandar una navaja de afrontar, don Greimer. Sí, lo que pasa es que me la mandaste, pero se la llegaron a Abigail, si te fijas. Mira, hoy se conmemora en el mundo el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo en el mundo hoy. Yo he estado hablando en estos días, haciendo un reclamo, porque se comunicó con nosotros doña María Recarey de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, Ángel Espinal de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, Mio Soti Reyes de la comunidad Damas de Negro, que trabajamos el tema de autismo. Y hay una preocupación con la Asociación Nacional de Personas Ciegas, con la Asociación Nacional de Personas Sordas, con todo lo que tiene que ver con la discapacidad en este proceso, que inclusive Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, acaba de pronunciar sobre la atención importante, discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad. Y quiero hacer un llamado a la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño. ¿Necesitamos alguien que intervenga directamente en la atención alimentaria y medicamentos para las personas con discapacidad? Señor ministro, la pregunta es la siguiente. ¿Hay contemplado alguien, un canal de comunicación y de atención médica para las personas con discapacidad en este momento, en este país, dada la condición de extrema vulnerabilidad de ese sector, hoy que se conmemora en el mundo el Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo? La persona con discapacidad, señor ministro. Mire, si le digo que sí, le estoy mintiendo. Nosotros tenemos un esquema de medidas generales dirigida a toda la población y a las familias. Las familias que puedan tener en su hogar un discapacitado, pues lógicamente tiene que organizar en esta fase de desarrollo de la epidemia las medidas de prevención que son exactamente las mismas para toda la población. El aislamiento que llevan, las medidas de higiene que se reclama a toda la ciudadanía, no solamente personales, sino también del entorno del hogar, las medidas de higiene en su propia comunidad, limitando los contactos, son válidos para este tipo de población también y tienen que estar siguiéndose con rigor en el entendido de que es una población que tiene y necesita la asistencia para desenvolver sus vidas. Pero en este momento no tenemos un dispositivo especial para eso, a menos que haya un requerimiento especial que necesite la atención especializada. Una recomendación, ministro, si me la permite. Con gusto. Adelante, Greimer. Sí, mire, mira, quien le habla tiene varios años trabajando con este tema de las personas con alguna condición y particularmente el autismo. Yo les recomendaría a partir de hoy que designe a alguien del equipo técnico que le acompaña en el ministerio para que se le encargue específicamente de este tema, porque es un tema muy, muy, muy vulnerable. Es una recomendación sana que le hago, ministro, que alguien le lleve ese tema de manera particular y que busque los canales de comunicación con este sector. El ministerio cuenta con técnicos para manejar esta temática y en coordinación con Magino Corporan, que dirige la institución encargada y de regir las labores con los discapacitados y que creo que está haciendo, como siempre, con entrega y con mucho amor, asistencia a los discapacitados a nivel nacional. La discapacidad, habitualmente estamos pensando en ciertas enfermedades como el autismo que usted mencionaba, pero hay discapacidad de todo género. Los accidentados, las personas que tienen enfermedades crónicas, incapacitantes, pues son muchas y variadas y cada una pues necesita un manejo especial. Digamos, para poner un ejemplo, las personas que están en condición de fallo renal, que necesitan dializarse dos y tres veces a la semana, eso es una situación también especial que necesita asistencia y acompañamiento importante. Aunque muchos pacientes se mantienen estables, los pacientes que han sufrido enfermedades cerebrovasculares, que tienen pues discapacidades físicas, motoras importantes, en los hogares, pues debe organizarse la manera de prestar la protección efectiva ante el coronavirus, que de eso se trata precisamente la conversación de hoy. Bien, por último en esta ronda con mis compañeros... Ruki, antes de Abiyahil, quiero decir que Radio Televisión Dominicana está retransmitiendo íntegro este programa histórico con el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, igual SIN en su plataforma digital, Nuria, también lo está retransmitiendo. Agradecemos mucho que los medios nos integremos en este momento tan importante y respuestas que el pueblo le está preguntando fundamentalmente al ministro. Vamos con Abiyahil, por favor. Sí, agradecer ahí, Iván, también al Ministerio de la Presidencia, que está también retransmitiendo esto. Abiyahil, por favor. Correcto. Abiyahil. Bueno, ministro, nosotros quisiéramos colocarle dos preguntas que quizás no están en estos momentos responderle en sus manos, pero para la reunión de esta tarde pueden ser viables. Primero, usted ha dicho y se ha sentido impotente que hay clínicas y hospitales que están rebotando pacientes. ¿No contemplaría usted la militarización de esos centros médicos para evitar el rebote de pacientes? Y segundo, ministro, ¿han estado cuestionando gentes de poblaciones con un nivel cero o muy bajo de tasa de infectados, entre ellos senadores, de que se aíslen provincias del país? ¿No contemplan ustedes aislar esas provincias que están en cero casos o muy bajas en casos positivos? Mire, empezando por la última pregunta, ¿no procede el cierre de una provincia que está limpia de coronavirus que mantiene su desarrollo social, económico, de manera normal para, digamos, que trastornar la vida social, que no es el fin de las medidas que se toman? Son medidas de excepción y que esencialmente se focalizan en las poblaciones de alta incidencia y que necesitan una coerción de la movilidad, de los contactos sociales, como se acaba de hacer en San Francisco de Macorís, que ha producido, si usted sigue los boletines, descensos que van desde 70, 80 casos que diariamente se estaban reportando, en los últimos días va descendiendo el número de casos que se van diagnosticando. Entonces, el aislamiento va más orientado a los casos de alta incidencia y de compromisos con la circulación comunitaria del virus que en la limitación o concentrarnos en aquellas provincias que sencillamente no tienen casos, aunque sí recomendamos a que toda la ciudadanía, en sentido general, debe mantener la vigilancia en sus provincias de los casos de visitantes que vengan de ciudades, aún sean familiares, que vengan del exterior, de zonas de alta incidencia del COVID, que hayan tenido contacto con enfermos, en fin, ese tipo de medida hay que seguirla tomando, aún no tengamos casos, porque eso es la garantía de continuar el estado de limpieza de sus pueblos y de que no haya, no llegue el virus allí. De todas maneras, la circulación de las personas es lo que conduce a eso. En términos de... Bien, Ruskin. Sí, adelante, Iván. En la segunda pregunta que... Sí, con el perdón del ministro, tenemos que ir a un cambio comercial, esto es una transmisión histórica, agradecemos mucho al ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, por estar compartiendo con el pueblo en este momento. Yo voy a dejar una pregunta, voy a dejar una pregunta en el aire. Si estaríamos nosotros preparados ante un posible desborde de la epidemia, o sea, de cantidad de gente, el estado se ha preparado con albergues, con ventilación, o sea, todo el protocolo que implicaría, nadie lo quiere, y sé que vamos a vencer, pero uno tiene que anticiparse, estamos anticipados ante un posible brote de la epidemia, ya regresamos. pero ya se sentábamos. Sí, es ver, albergues, y albergues, no sus caricatos y si, no suscritos, nos suivра, no sumergamos, sin embargo, sin embargo,